CRC89.1.com, seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. También estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10, aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, me acompaña al otro lado de Los Cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que Ucrania infirió, sugirió que sus fuerzas armadas fueron las responsables de las explosiones de este martes en la base militar de Crimea, región ocupada por Rusia, es decir, una base militar rusa. Por alguna razón, Ucrania no quiere ser específica, no lo admite directamente, no lo dice directamente, pero nada más da como señales, dice que podría haber sido, que quizá fue, y eso fue lo que volvió a decir, porque este es el segundo ataque sobre esa base militar. Un consejero presidencial predijo que habrá más ataques de ese tipo. De manera separada, el autoproclamado líder de la región separatista de Donetsk en el este de Ucrania prometió el desarrollar una relación benéfica igual o igualmente benéfica de cooperación con Corea del Norte en una carta que envió al gobierno de ese país comunista y que en julio se convirtió en el tercer país en el mundo en reconocer a esta región separatista de Ucrania, en reconocerla como independiente. Israel y Turquía acordaron el restablecer relaciones diplomáticas completas y así terminando con un periodo que tuvieron emproblemado. Habrá embajadores mutuos en ambos países por primera vez desde que fueron expulsados en el 2018 sobre la muerte de 60 palestinos por parte de fuerzas israelíes durante unas protestas. Una visita a Turquía del presidente de Israel, Isaac Herzog, en marzo marcó el inicio del deshielo luego de promesas de discutir y de negociar el reiniciar vuelos directos entre Turquía e Israel específicamente por parte de la aerolínea bandera israelí el AL. Mike Pence, quien fuera el vicepresidente de Donald Trump, le pidió a sus correligionarios republicanos que dejen de atacar a las agencias de las Fuerzas Armadas por la investigación que el FBI, que el Bureau Federal de Investigaciones, hizo sobre la residencia privada de Donald Trump en Florida. Y es que muchos en el Partido Republicano han criticado la labor del FBI con algunos incluso pidiendo que se le quite el financiamiento al FBI de la misma manera que ha habido o había llamados para que se le quitara el financiamiento a las fuerzas policíacas de ciertas ciudades por problemas con el racismo. Y justamente Mike Pence llamó a estos pedidos y a estas críticas, o comparó a estos pedidos y a estas críticas contra el FBI a las críticas que recibieron los departamentos de policías de algunas ciudades de Estados Unidos. Adicionalmente, y quizá incluso más importante, Mike Pence dijo que si se lo pidieran, él consideraría participar en los esfuerzos del Comité de la Casa de Representantes que está investigando el papel que jugó Donald Trump en los ataques de enero 6 en el Capitolio. Fíjese lo que dijo Mike Pence. Él dijo que si el comité investigador de las acciones de Donald Trump sobre el ataque de enero 6 al Capitolio se lo pidiera, él participaría. Es decir, que no ha participado porque no se lo han pedido. Y la verdad es que yo no conozco el detalle y le pido disculpas, pero me parece, la verdad es que yo siempre me pregunté cómo es posible que no haya participado. Este comité, que está a punto de liberar sus hallazgos, todavía está investigando, pero este comité entrevistó a una serie de testigos, incluso los citó de manera obligatoria, con citatorios, judiciales, a una serie de testigos, una serie de gente cercana a Donald Trump, pero nunca a Mike Pence. Yo en lo personal siempre me lo pregunté por qué no Mike Pence. No me puse a investigar al respecto lo suficiente, puesto que no encontré la respuesta, no la busqué, pero aparentemente por lo que dice Mike Pence es, a mí no me preguntaron, pero si me preguntaran yo participaría. Cuando Mike Pence no solamente era el vicepresidente de Estados Unidos, sino que de él en teoría dependía todo el asunto. Es decir, porque él certificó las elecciones, fue por lo que atacaron al Capitolio. Precisamente. Y de hecho, digamos que el grito de marcha hacia el Capitolio, fue cuando Donald Trump en un tuit dijo, Mike Pence no hizo lo que debió haber hecho. Y ahí fue donde se lanzaron sobre el Capitolio. Por eso me parece extraordinario que ahora se sepa, o que Mike Pence diga, yo no he participado porque no me lo han pedido, pero si me lo pidieran participaba. Me parece extraordinario. Seguramente esto tendrá mucho más de qué hablar. Bien, China enviará trupas, trupas no, enviará tropas, trups, enviará tropas a Rusia para participar en unos ejercicios militares dirigidos por Rusia, según informó el Ministerio de Defensa chino. Bueno, estos Juegos de Guerra Conjuntos, que serán en Rusia, en el este de Rusia, también participarán Belarus, India, Mongolia, Tajikistán también. La participación de China en estos ejercicios, dijo el Ministerio, son totalmente irrelacionados, dijo, no tienen ninguna relación con la situación actual internacional o regional. vaya usted y le crea, vaya usted y le crea. Bueno, una firma de servicios públicos alemana, Uniper, reportó una tremenda pérdida de 12.600 millones de dólares para el primer semestre del 2022, culpando al empeoramiento de la crisis energética de Europa. Esta compañía, Uniper, que es la más grande empresa alemana importadora de gas de Rusia, atribuye la mitad de estas pérdidas a la caída en los flujos de gas provenientes desde Rusia, que, por supuesto, la ha obligado a tratar de cubrir los faltantes en el mercado spot, que tiene muchos más altos precios. Esta empresa, Uniper, recibió más de 15 mil millones de dólares de rescate por parte del gobierno alemán el mes pasado. Y bueno, la directora del Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC, Rochelle Valesky, hizo un llamado para una reorganización de esta agencia de salud pública, dado su torpe respuesta de la agencia a la pandemia del COVID-19, dijo. Y es que un reporte externo reportó que los mensajes al público por parte de la CDC fueron confusos y también recomendó este reporte que los datos del laboratorio y los estudios científicos sean publicados mucho más rápido. Bueno, esta semana se dio en Washington una noticia política de acuerdo bipartidista histórico, que la verdad es que merece mucho más cobertura, pero que no se le ha dado simplemente porque hay demasiado en este momento en la mesa o en el escritorio de los periodistas y de los medios de comunicación en Estados Unidos. La guerra, la invasión en Ucrania, la inflación sobre todo, la Reserva Federal, etc. Pero el asunto con Donald Trump, el allanamiento de su residencia, etc. Pero realmente este acuerdo bipartidista, impulsado por el Partido Demócrata, por el Partido Oficialista, pero obviamente apoyado por los republicanos, para generar esta ley que se le conoce genéricamente como la Ley de la Reducción de Inflación, pero en realidad es una legislación para el impulso de las energías verdes y otras cosas más, es histórico, es realmente histórico. Es el paquete legislativo más grande e importante que sale de Washington en décadas, en décadas, y va a cambiar de manera fundamental muchas cosas en el futuro de los Estados Unidos. Pero de nuevo no se le ha dado la cobertura que merece. Nosotros esperamos en la próxima jornada, es decir, en el programa de mañana, tener una entrevista de análisis a este respecto. Mientras tanto, déjeme le digo, que la Cámara Empresarial más poderosa de los Estados Unidos no era fanática de este histórico paquete de atención médica y clima que el presidente Joe Biden promulgó como ley. Y es que en gran medida este paquete se financia con un aumento de impuestos a las empresas. Entonces, ninguna Cámara Empresarial iba a no quejarse por un aumento de impuestos a las empresas, ¿verdad? Entonces, el Business Roundtable, la mesa redonda de los negocios, se podría leer literalmente, pero se llama Business Roundtable, se opone a la ley de reducción de la inflación, como se le conoce genéricamente, que entre otras cosas incluye disposiciones fiscales que socavarán el crecimiento económico y la competitividad de Estados Unidos, dijo este grupo en un comunicado poco antes de que el Senado aprobara la legislación. Sin embargo, los análisis de las instituciones de Wall Street publicados la semana pasada encontraron que el impacto en los resultados corporativos probablemente será limitado, aunque algunos sectores podrían verse más afectados que otros. Entonces, desglosando, se trata de dos disposiciones en particular. Un impuesto corporativo mínimo del 15% y un impuesto del 1% sobre las recompras accionarias que se usarán para ayudar a pagar las inversiones climáticas. El Business Roundtable afirmó que el impuesto mínimo en particular suprimirá la inversión nacional en un momento que necesita una mayor inversión para estimular una fuerte recuperación. Pero al respecto, los estrategas de Citi dijeron que su opinión general es que los impuestos más altos son un freno para la actividad económica. Sin embargo, una vez que investigaron que las empresas del SP500 se verían afectadas, o mejor dicho, una vez que investigaron qué empresas del SP500 se verían afectadas por la nueva tasa impositiva, concluyeron que tendría un efecto neutral en las ganancias agregadas y que una desaceleración económica y la Reserva Federal son más relevantes para el panorama en general. Citi descubrió que 358 empresas del índice de 500 ganan suficiente dinero para estar sujetas al impuesto mínimo, que se espera que recaude más de 220 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Sin embargo, se espera que sólo 50 empresas paguen impuestos por debajo de una tasa del 15% en el 2023. La aplicación del nuevo mínimo reduciría sus ganancias en aproximadamente un 0,4% el próximo año, según las previsiones actuales. Mientras tanto, al observar las recompras accionarias para el 2021, Citi descubrió que un impuesto del 1% habría reducido las ganancias del SP500 en solamente un 0,35% en igualdad de condiciones. Por su parte, el equipo de Goldman Sachs obtuvo una conclusión similar. Dijo que el impuesto a las recompras accionarias y el impuesto corporativo mínimo reducirían las ganancias por acción el próximo año entre las empresas del SP500 en solamente 1,5%. Eso significa que las empresas individuales no tendrán que lidiar con las consecuencias. Moody's Investor Service descubrió que el 9% de las empresas de grado de inversión en los Estados Unidos puede esperar pagar impuestos en efectivo más altos según la ley y que los productores de petróleo y gas y los fabricantes de software y semiconductores serán los más afectados. Escribió que este impuesto tendrá los mayores efectos negativos en las grandes empresas en crecimiento que sólo recientemente alcanzaron el umbral de ingresos. El impuesto sobre las recompras accionarias también afectará a las empresas de petróleo y gas. Moody's Investor Service señaló que si bien su implementación no es probable que afecte significativamente el volumen de recompras accionarias, sí podría ser una fuente considerable de ingresos fiscales en los próximos dos años. Tax Foundation, en su análisis, encontró que el sector inmobiliario también enfrenta un fuerte aumento en los impuestos como parte de sus ingresos. Dicho esto, el grupo de expertos descubrió que el impuesto sobre la renta corporativa efectivo promedio en los Estados Unidos aumentará desde el 18,7% actual al 19,3% en el 2023 debido a esta ley de reducción de la inflación. Ese, por supuesto, que es un aumento bastante marginal y que, sin embargo, podría ayudar a revivir las negociaciones para un impuesto corporativo mínimo global. La iniciativa de 750 mil millones de dólares es más que una simple victoria política para la Casa Blanca. También representa la inversión climática más grande en la historia de los Estados Unidos y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero del país en un 40% para el 2030, según la oficina del líder de la mayoría, Chuck Schumer. Eso se lee como una oportunidad para los inversionistas que buscan ganancias donde las huelen. Y es que, desde que se revivió la legislación a fines de julio, las acciones de las empresas que se especializan en energía renovable e infraestructura relacionada se han disparado. Las acciones solares han subido casi un 14%, que es el doble de las ganancias registradas por el SP500 general. El sector de la energía eólica ha visto ganancias más moderadas y, sin embargo, los efectos de la nueva ley serán matizados y algunas empresas pueden acumular beneficios o más beneficios que otras. Por ejemplo, si bien la legislación incluye un crédito fiscal de 7 mil 500 dólares para vehículos eléctricos, esto viene con importantes condiciones, porque los vehículos ahora deben ensamblarse en los Estados Unidos para calificar. También hay nuevos requisitos de que los metales de las baterías se extraigan o procesen, ya sea en el país o en un país que tenga un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, es decir, México o Canadá. La Alianza para la Innovación Automotriz, que representa a fabricantes de automóviles como Ford, General Motors, Hyundai, Toyota y Volkswagen, dice que el paquete reducirá drásticamente la cantidad de vehículos disponibles para comprar en el país que son elegibles para un crédito, lo que podría reducir la demanda de los consumidores. Bueno, pues vaya, si no se fabrican estos automóviles en Estados Unidos, en México o en Canadá, que bastante fabrican, bueno, pues el resto serán importados y ya, que tampoco sean tan llorones. Pero ahí lo tiene usted, tremenda legislación y vamos a estar hablando este jueves más al respecto. Por cierto, esta legislación se aprobó en la jornada del martes y Wall Street el martes ganó, es decir, Wall Street, como estábamos viendo, no está del todo preocupada por esta legislación. Este miércoles, sin embargo, allá en Nueva York sí fue de caídas después de más de cinco ganancias consecutivas. El índice industrial Dow Jones quedó con una pérdida de medio punto porcentual, el Nasdaq Composite con una caída de 1,25% y el Standard & Poor's 500 con una caída de 0,72%. Hay que decir que, ya que estamos hablando de bolsa y de esto estuvimos hablando el viernes con Oscar Gutiérrez, que ha sido un año difícil para los inversionistas aficionados que entraron en el mercado cuando estaba este caliente, solo para luego sufrir una dura paliza cuando vino la helada. Pero a medida que regresan algunas señales de optimismo, los aficionados muestran una vez más su amor por las acciones memes y las monedas criptográficas poco convencionales que impulsaron por los cielos en tiempos más fáciles. Las acciones de BetBad & Billion subieron un 29% el martes y subieron otro más de 12% este miércoles. Han cuadriplicado su precio en lo que va del mes, saltando de alrededor de 5 dólares a más de 20 cada una. La acción de BetBad & Billion fue la más negociada entre los clientes de la corredoría Fidelity el martes, impulsada por parte de los inversionistas aficionados que se ponen de acuerdo en redes sociales para entrar en estampida al mercado. El llamado apretón corto también está alimentando los movimientos extremos, ya que los inversionistas que apostaron a que las acciones de la compañía caerían se ven obligados a comprar de nuevo para poder limitar sus pérdidas. En otra señal de la viralidad en redes de estos inversionistas es Dogecoin y otras criptomonedas que se lanzaron inicialmente en broma que han estado recibiendo un gran impulso durante la última semana. Dicho esto, como estábamos diciendo, las acciones estadounidenses han estado subiendo durante cuatro semanas consecutivas. Pero, si se llega a romper el impulso, ¿están estos inversionistas minoristas preparados? Digo porque el consenso de los expertos es que en realidad hay un sentimiento bajista predominante en todo el espectro de inversionistas institucionales y los banqueros centrales conservan todavía un sesgo agresivo, por lo que lo más probable es que se trate de un respiro dentro de lo que sigue siendo un mercado a la baja. Bueno, cambiando de tema, varios de los más importantes bancos de Wall Street han comenzado a ofrecer vías para facilitar operaciones con deuda rusa de acuerdo a alineamientos establecidos por las autoridades estadounidenses según documentos bancarios vistos por la agencia Reuters, lo que brinda a los inversionistas otra oportunidad de deshacerse de estos activos que actualmente son considerados tóxicos por todo Occidente. La mayoría de los bancos estadounidenses y europeos se retiraron en junio del mercado después de que el Departamento del Tesoro prohibiera a los inversionistas estadounidenses comprar valores rusos como parte de las sanciones económicas para castigar a Moscú por invadir Ucrania, según le dijo a Reuters, un inversionista que posee valores rusos y dos fuentes bancarias. Posteriormente, en julio, siguiendo las pautas del Tesoro para permitir a los tenedores estadounidenses liquidar sus posiciones, las firmas más grandes de Wall Street han regresado con cautela al mercado de bonos corporativos y del gobierno ruso según correos electrónicos, notas de clientes y otras comunicaciones de seis bancos, así como también como entrevistas con las fuentes por parte de Reuters. Los bancos que están en el mercado ahora incluyen el JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Barclays, entre otros más, según muestran los documentos. Unos 40 mil millones de dólares en bonos soberanos rusos estaban en circulación antes de que Rusia comenzara lo que llama a ellos una operación militar especial en Ucrania en febrero, lo que el resto del mundo conoce como la realidad, que es la invasión de Ucrania. Aproximadamente la mitad de este dinero, 40 mil millones de dólares, la mitad estaba en manos de fondos extranjeros. Muchos inversionistas se quedaron varados con estos activos rusos ya que su valor se desplomó, los compradores desaparecieron y las sanciones dificultaron la transacción, pero ahora las autoridades están dando una ventana más de oportunidad para que se deshagan de estos activos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasadas sin alterar su naturaleza a 2.000 metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba.gmail.com Llámanos al 83-74-3229 Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día en retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Qué hable! ¡Qué hable! Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe algún trabajito que por favor me dicen. ¿Es en serio? No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, aquí en este programa hemos entrevistado a varios presidentes de aerolíneas. Uno, porque es un tema muy relevante. Dos, porque a mí me gusta mucho hablar de aviones y aerolíneas. Usted sabe que yo soy apasionado de la aviación. Tan apasionado que hasta piloto soy. Y bien, hay una aerolínea, otro lanzamiento de aerolínea, una aerolínea nueva que está lanzándose el próximo mes. Aerolínea Dominicana. Están haciendo un bastante esfuerzo comunicacional, diría yo. Arajet empezará a volar a mediados del próximo mes. Como característica es que lo hará no solamente con aviones nuevos, sino con aviones de Boeing 737 Max, que es lo mejor que puede haber volando en los cielos latinoamericanos. Está conmigo y le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para charlar con nosotros. Víctor Pacheco, él es el presidente ejecutivo de Arajet, que comenzará a volar en septiembre desde Santo Domingo. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Será que me escuchó, Víctor? ¿Me está hablando David? ¿Están en mute? ¿Ah? ¿Se fue? ¿Se fue la señal? No. Él se parió y se fue. ¿Víctor, nos escuchas, Víctor Pacheco? No está, no está Víctor Pacheco. Bueno, vamos a ver si está en este momento. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver que David que siga controlando los incontrolables. Bueno, le decía yo, ahorita se va a unir con nosotros, Víctor Pacheco, presidente de esta nueva aerolínea Arajet. A ver, ¿es Arajet o Arajet? Arajet, Arajet, Arajet. Interesante porque, primero que nada, y ya lo vamos a confirmar en la entrevista, pero es la primera aerolínea dominicana en mucho tiempo, hace mucho tiempo que la República Dominicana no tiene una aerolínea nacional, así es que esta parte, eso lo hace bastante interesante. Y el mercado dominicano es uno que está, pues, yo no voy a decir, bastante, ¿cuál es la palabra? Atacado, ¿no? República Dominicana es uno de los países más visitados, con más turistas de toda América Latina, no solamente del Caribe. De hecho, es uno de los países, yo creo que después de México, México es uno de los países con más aeropuertos internacionales que reciben vuelos, eso, internacionales. Son al menos tres o cuatro que tiene un país tan pequeño, y eso habla de la cantidad, ¿no? Y cada uno de estos aeropuertos recibe vuelos, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, ¿no? Entonces, definitivamente que es un mercado muy, muy interesante, ¿no? Y en medio de todo esto, aparece esta nueva línea aérea de bajo costo, aparentemente de bajo costo, para vuelos a Sudamérica, Centroamérica, y aparentemente también Estados Unidos. ¿Cuál es el estatus, David? Nada. Ok. Entonces, ¿por qué no hacemos una pausa, David? Vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de arreglar el problemita que tenemos. Y regresamos con más. A las cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva, agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a dos mil metros de altura. Agua Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba arroba gmail punto com. Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión Canara. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito que por favor me avisen. Es en serio, no me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, ahora sí, está con nosotros Víctor Pacheco, presidente ejecutivo de esta nueva aerolínea dominicana que comenzará a volar el próximo mes a la jet. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Alberto, un placer estar aquí contigo, ¿cómo estás? Muy bien, saludos, Víctor. Oye, dinos una cosa, esta es la primera aerolínea importante, grande, dominicana en mucho tiempo porque Dominicana tuvo su propia aerolínea bandera, Dominicana de Aviación, la cual desapareció hace ya tiempo. Sí, fíjate, sin una aerolínea de bajo costo, una aerolínea con aviones modernos, es difícil poder competir en la aviación comercial porque estamos rodeados de aerolíneas fuertes, con muchos aviones, con mucho capital y pues para poder entrar a esta industria aquí en República Dominicana pues nos tocó entrar en grande y por eso fue que nosotros compramos sobre 30 aeronaves nuevos para ser exactos 35 pero tenemos garantizado más de 40 con una inversión por encima de los 3 mil millones de dólares precios retail para fines de lograr tener la flota y el crecimiento que requiere lanzar a la jet. Ustedes van a lanz fíjate que interesante porque ustedes comienzan a volar el 15 de septiembre con 6 aviones o cuántos aviones tienen al presidente con 5 aviones empezamos 5 aviones pero ustedes van a tener 40 para cuando bueno uno hace uno hace la orden directamente a la fábrica y la fábrica entonces le va entregando a uno dependiendo de de las fechas que uno se comprometió en el caso de a la jet vamos a estar recibiendo 6 aviones por año Oye Víctor entonces estamos hablando de 40 aviones ustedes van con todo ustedes quieren hacer del aeropuerto de las Américas un hub Correcto ese es el plan vamos a hacer el hub de América ahí en Santo Domingo Contra quién van ustedes contra Copa contra Bianca contra todos No, no para nada fíjate que nosotros estamos lanzando 20 mercados y en esos 20 mercados nada más tenemos competencia en dos rutas por la necesidad que hay de que existan vuelos directos en esta región y porque solamente hay una penetración de un 3% de bajo costo es que nosotros estamos haciendo a la jet y la tesis no es irnos a competir sino hacer crecer el mercado democratizar la aviación comercial para que todo el mundo tenga acceso a precios económicos pero a ver República Dominicana ya es uno de los destinos más visitados de América Latina definitivamente el principal destino del Caribe uno de los más visitados de toda América Latina ustedes no van por el mercado dominicano ustedes quieren ser un hub de las Américas un nuevo hub ustedes quieren ser un jugador regional mira la ambición de la aerolínea es servir para para crecer el turismo para crecer el comercio y para que los dominicanos tengan su aerolínea o sea que es una ambición necesaria hecha a la medida para la República Dominicana en la posición geográfica que tiene la República Dominicana es increíble que al día de hoy no había una aerolínea como Arayet operando es una gran oportunidad y la pandemia que ha sido una crisis que ha afectado a todos precisamente tiene a la gente deseosa de viajar pero mucha gente sufrió económicamente cuando la pandemia entonces este es el mejor momento para que Arayet salga con precios económicos con nuevas rutas para que la gente pueda viajar oye ustedes bueno 40 aviones ustedes van a hacer una flota de 737 max estando ustedes en el Caribe ¿les alcanza para llegar a Europa? si señor nos alcanza ¿y ese es el plan? no no por el momento estamos enfocados en América y para que tengas cuenta estamos ya en Arayet.com vendiendo Cancún Monterrey Ciudad de México en Colombia Barranquilla Cali Cartagena próximamente Medellín y Bogotá San José Costa Rica El Salvador Guatemala Aruba Curacao San Martín en otra etapa viene Jamaica y viene en el norte Montreal y Toronto próximamente Oye ustedes bueno ustedes a ver háblanos del fondeo de Arayet ustedes tú eres o ustedes son empresarios dominicanos de mucho tiempo ¿quiénes son los financiistas? ¿quién está fondeando esta importante operación? Mira lo más importante es que esto es un emprendimiento que tomó casi 10 años materializarse porque había que juntar todas las piezas ¿no? y es es algo que toma mucho tiempo para un joven emprendedor soñador de que su país tenga aerolínea que los dominicanos puedan viajar más económico pero también por el crecimiento que siempre quise para la región ¿no? Boeing es un aliado estratégico a través de la compra de aviones que le hicimos tenemos presencia de Boeing en el país para ayudarnos con los temas de mantenimiento con los temas técnicos con los temas de vuelo y también lo más importante fue que pudimos conseguir como inversionista principal a Bain Capital y Griffin Asset Management que son fondos muy fuertes en Estados Unidos en el caso de Bain es el fondo de inversión más grande de Boston tiene aerolíneas en el portafolio hoy en día Arayet es una de sus aerolíneas al lado de Virgin Australia entre las otras inversiones que tienen por ejemplo como Icelandera en Islandia ya quién Víctor tú eres empresario tienes mucha experiencia como empresario incluso del turismo también financiero bancario quién va a ser el operador de la aerolínea quién tienes experiencia en aerolínea adentro quien le habla es el CEO de la aerolínea ajá sí tú eres el presidente sí señor vas a tener un equipo que haya estado trabajando ya en aerolíneas sí sí tenemos un equipo espectacular hemos podido atraer a República Dominicana de las aerolíneas más digamos que han que han logrado el menor costo por silla en Europa en Estados Unidos y en Sudamérica incluso en Asia por ejemplo con nosotros está nada más y nada menos que el amigo que es muy conocido y muy y muy querido Gareth Malone él es de origen irlandés pero fue el primer jefe de operaciones de Viva Colombia cuando empezó Viva el grupo Viva ¿no? se lo trajeron entonces ahí también aprendió su español y cuando Sky Chile quiso cambiar su modelo de Legacy a Low Cost él fue el director de operaciones que contrataron y duró ocho años trabajando con los amigos de Sky Chile y hoy en día es nuestro director de operaciones aquí en Arayet pero así también tenemos personas de distintas aerolíneas muy importantes a nivel global funciones que son importantes que vengan de personas que hayan podido ser muy buenos en lo que hacen ¿no? y en ese sentido Arayet es muy competitivo con lo que paga para traer ese talento a nivel global para que vengan aquí a República Dominicana a trabajar en una aerolínea súper especial muy bien ok tú ya dijiste que en Arayet.com ya están los boletos en venta ¿cuál va a ser la manera en la que Arayet va a distribuir a vender? ¿va a ser solamente Arayet.com o se van a poder eventualmente conseguir boletos en los diferentes sitios en línea para viajes etcétera? mira hoy en día el enfoque nuestro es Arayet.com es la manera más económica de que la gente pueda comprar su pasaje no obstante hay negociaciones que estamos teniendo para distribución próximamente nos podrán encontrar en Google Flights entre otras ya Arayet siendo tan vaya este proyecto tan importante como piensa ser ¿va a pertenecer alguna de estas alianzas de aerolíneas que ya existen en el mundo? estamos abiertos a ver todas las oportunidades que nos trae el futuro ahorita como es una empresa bebé que apenas arranca sus operaciones el 15 de septiembre ahorita el enfoque es tratar de tener un arranque de operaciones que todo salga bien y para eso para que tengas cuenta tendremos 5 aeronaves en tierra y solamente empezará la operación 2 aeronaves de forma tal que podamos asegurar que Arayet será una aerolínea que tendrá salida a tiempo que será puntual y que tendrá también un excelente servicio pero va a ser una aerolínea de ultra bajo costo así es y yo también le digo para que sepas de ultra bajo precios porque ultra bajo costo es algo normal y conocido pero también nuestra región los precios están muy caros entonces nosotros tenemos una política de tratar de vender a unos precios para que nuestra región se estimule para que el que hoy en día no puede viajar pueda viajar sí pero una pregunta supongo que yo no soy el típico pasajero de la aerolínea de bajo precio no sé pero sí la típica aerolínea hasta donde yo sé de ultra bajo costo es si también viajas ultra ligero es decir si no traes maletas si no traes nada pero una vez que ya viajas como normalmente viaja la gente ya el boleto y con todos los extras que esto significa el boleto te termina costando lo mismo que cualquier aerolínea legacy ¿va a ser más o menos igual en Arayet? sí en el sentido de que la gente crea su paquete y solamente paga por el servicio que quiere pero para que tengas cuenta esta región está minada de pasajes caros es decir para que tengas cuenta si usted me quiere venir a visitar ir y vuelta a la República Dominicana probablemente va a pagar entre 900 y 1200 dólares en Arayet chequeando una maleta vas a pagar impuestos incluidos menos de 300 dólares chequeando maleta ¿cuál es el mercado principal que tú ves para Arayet? ¿son los dominicanos tanto que viven en el país como los que viven en el extranjero o son los turistas tomando en cuenta que ya los turistas ya están fluyendo hacia la República Dominicana? mira yo pienso que es un híbrido porque hoy en día que tenemos 6 días vendiendo tiquetes y que llevamos más de 10 mil pasajes ya vendidos nos damos cuenta que hay un misto ¿no? porque estamos logrando una venta del país de origen pero también estamos logrando una venta de dominicanos que quieren ir a los destinos que estamos ofreciendo y en ese sentido se logra algo muy especial que es que en realidad la estimulación de los precios bajos te da un poquito de todo te da un poquito de el que tiene su familiar que quiere ir al país de origen pero también te da para que el que quiera visitar por turismo pues que lo intente porque están sumamente baratos los pasajes y el emprendedor que quiere explorar y que ahora con estos precios puede explorar también está comprando pasajes y yo pienso que ese es el origen para estimular el comercio nuestros países si hubieran tenido una aerolínea como Arayet por quizás 20 años atrás yo te aseguro que hoy en día las economías de nuestros países estarían más fortalecidas y más grandes porque no hay no hay nada que impulse más las economías que la aviación comercial interesante cuéntanos por último cuéntanos el nombre Arayet ¿de dónde sale? porque quisimos estar apegados a los orígenes nuestros indígenas y el ave espectacular el guacamayo como le decimos nosotros o guacamaya quizás como le dicen ustedes así era que le decía el indio le decía Ara y de ahí es el origen del nombre nuestro también porque como es una aerolínea bebé que nace en una época donde es tan importante cuidar el medio ambiente y tener conciencia del medio ambiente y como los aviones son los que menos combustibles consumen o la alta tecnología de las turbinas entonces también bautizamos a a los aviones para poder enaltecer nuestros parques nacionales en República Dominicana bien bien bueno pues Víctor Pacheco presidente de Arayet esta naciente aerolínea dominicana que comienza a volar a mediados de septiembre sigue la fecha de mediados de septiembre ¿no es cierto? así es el 15 de septiembre bueno pues les deseo muchísimo éxito Víctor y muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a usted por la entrevista bendiciones a usted y a su público y a los cotarricenses que sepan que Arayet.com es la manera más económica para que puedan venir al Caribe a la tierra del merengue donde le trataremos con mucho cariño y que para que lo disfruten con sus familiares esa parte me queda a mí clarísima porque yo dominicana la conozco muy bien y es un país que me gusta mucho y los dominicanos los quiero mucho ¿cómo no? gracias a ti bien gracias entonces vámonos rápidamente es miércoles y los miércoles es cuando toca es cuando toca visitar a nuestra buena amiga Maritza de su programa en nuestra estación Hermana 94.7 ¿está Maritza ya por ahí? hola Maritza pero eso no se hace el objetivo completo perdón perdón pero es que hola Maritza Maritza ay mi amor soy yo aquí estoy ¿cómo estás Maritza? mi amor este reflectiva ¿estás oye hoy este llamando llamando la atención estoy hermosa eso sí eso sí Maritza ¿qué nos tienes el día de hoy? deleítanos con algo bueno yo quisiera yo quisiera despertar como lo hago cada día y antes que este mi pequeño cabecita de cotonete yo estoy cada vez más impactada por lo que está pasando I want to be world ¿ah sí? sí cada vez hay noticias nuevas cada vez hay cosas que uno quiere decir ¿pero qué pasa? este ¿cuándo? ¿será que ya tu tica Dios va a venir por nosotros? ¿qué es lo que va a pasar? oye vos me habías dicho que en este momento y si no me corregís que no estás en ninguna relación no estoy en ninguna relación amorosa romántica no no ok si lo estuvieras digamos que vos que vos tengas tu pareja vos permitirías un tercero o una tercera o sea de entrada así 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 con la pregunta es no pero pues bueno ya platicándolo y viendo y a ver cómo se acomodan las cosas lo podemos considerar pero por lo pronto no ay con razón tú viste una novia hippie que no se bañaba con razón sí se bañaba no se afeitaba pero sí se bañaba por agua fría pero qué desagradable qué desagradable que el pelero y esa mujer ni agua tocaba y vos ahí chocándole la axila ay qué bruto ¿vos has dicho que les chupaban ay qué bruto era chiquito bueno eso es cada quien sus gustos este te lo digo porque tal vez a los oyentes les suene descabellado pero no es esto es más común de lo que se imaginan les estoy hablando del polyamor el polyamor el polyamor ajá sí dices de una pareja bueno pues ya puede ser un hombre que tenga dos parejas dos mujeres o una mujer que tenga dos hombres pues fíjate que vi un caso que me llamó mucha atención en Guatemala en Guatemala en Guatemala fíjate que este chiquillo Jesús y Nancy ah tenemos el nombre y todo sí o sea chisme chisme no es no yo siempre invito a la gente yo esto no me lo invento exacto búsquenlo para que esto sale está en los periódicos de Guatemala esto es real Jesús y Nancy fíjate que Nancy dijo hoy Jesús estoy embarazada pero era Jesús a la pareja y resulta que se armó la de San Quintín porque Paola una tercera también estaba embarazada del mismo de Jesus Jesus eso es tragos entonces ok estás hablando de un guatemalteco un latinoamericano que embarazó a dos mujeres a la vez exacto que tiene extraordinario todo esto pero espérese pero espérese este chiquito lo quiere todo ya peladas y partidas espérese para llegar al Pimax entonces dime este año que Maritza 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 cuenta que está pasando es que Maritza aquí se hiperventiló un poquito porque venía muy despechugada y se le metió un aire perdona perdona no estaba tomando esta agüita ok ya Maritza concéntrate no 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 me presiones tuve mi amor entonces dime la historia entonces este chiquillo este hice la mirada de Guatemala estaba en esta gente porque nadie daba crédito a que él con la frescura del mundo embarazó a estas dos con semanas de diferencia una estaba en el quinto mes y la otra en el octavo y el que dijo hagamos un baby shower para los dos entonces era la locura imagínate de ver aquel baby shower pues él quería ahorrar recursos es que donde uno ve las fotos este albertico si es impactante y donde uno lo piensa donde uno dice vos te imaginas porque uno dice poliamor uno dice poliamor yo para llamarlo de alguna manera pero las dos una no salía de la existencia de la otra pues me estás contando la historia del vecino o sea es lo normal de toda la vida ¿cuál es de aquí la novedad? entonces colguemos si no son suficientes para vos colguemos esta llamada colguemos colguemos no Maritza no pero no eso colguemos pero Maritza si ya no son suficientes para vos colguemos ahora ahora fíjate que él ya no se escandaliza con lo que uno se debería escandalizar ¿qué querés que te traiga? balanzas aquí pero Maritza siempre me traes historias increíbles esta es la más creíble de todas las historias perdóname por ser entonces son humano y no estar a la altura de las circunstancias válgame a ver este David anota la fecha del mes para el próximo mes evitar llamarla en esta fecha ¿ok? y lo que estás haciendo un momentito un momentito un momentito un momentito bajale bajale la música de fondo no un momento Alberto no no lo que estás diciendo es una sos un barbaja Maritza no pero ¿por qué te no me enseñó? ahora me escuchas lo que estás diciendo es una majadería porque todos los seres humanos tenemos derecho a molestarnos y no significa que no estoy menstruando no señor ok entonces tú dime qué significa entonces que eso es un necio que eso es un barbaján Maritza bueno definitivamente pero Maritza tú no te enojaste conmigo tú ya venías cabrea ay mi amor yo no me enojo mi amor jamás solo me di tus palabras bebecito no digas que si yo si yo digo no y las cosas no son así no me salgas con ser tan mozote de decirme andas con las reglas no mi amor pero yo no dije nada yo nada más inferí y sugerí pero yo no dije nada Maritza sabes que es el mozote ¿eh? sabes ¿qué significa ser mozote? ¿mozote? sí no bueno yo creo que esta es la noticia entonces explique porque lo que yo te traje no es suficiente el señor no se escandalizó que Jesús embarazara a dos Marías eso eso al señor cabecita de algodoro no le parece suficiente digo que bueno pues lo que pasa que pues este oye un hombre que tiene dos hijos en dos familias diferentes y todo pues es una historia bien latinoamericana Maritza Alberto ¿quieres que te diga algo? a ver ¿no había una noticia más impactante? no la había ok no pero no me estoy quejando Maritza ¿por qué no la había? ¿de dónde me la saco? ¿de dónde? no 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 Maritza no 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 digamos que no no lo que pasa es que tú siempre vienes con historias así muy increíbles y esta te digo es la más creíble de todas pues sí pues sí no es que ay 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 es que dime como le gusta torearme es que fíjate que yo todas las noticias que yo te he contado no son inventos en mi vida yo sé que no yo sé que no pero mira pregúntale a Roberto cuántos medios hermanos tiene por ahí hasta no ¿cuántos tienes? varios no no de los tíos de los tíos sí mucho pero imagínate que fueras vos el que embaraza a dos mujeres estarías cagado el susto ah no sí claro pero de nuevo pero de nuevo ¿cómo se repite esa historia? ¿no? muchísimo bueno mi amor el hombre es así habría que caparlo bueno sí pues sí mira que mira que si hubiera ese recurso se ahorrarían demasiados problemas y demasiadas platas en todo el mundo bueno voy a decirte algo impactante para que veas voy a decir algo impactante de lo que yo me enteré a ver si esto sí 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 se te para la peluca Bolsonaro en Brasil dio luz verde para que atropellen a todos los que anden asaltando en motocicletas y he visto una cantidad de videos que eso parece una película que se llamaba La Purga hombres gente en carro como si fueran bolos este atropellando y quebrándole las piernas a los asaltantes que andan en moto o sea el presidente dijo luz verde ustedes si quieren matelos ¿qué opinas? eso sí se te para la peluca pues sí la verdad que sí este la verdad que sí ¿a eso es lo que nos te encanta? ¿el sangrerío? no, no, el sangrerío no, no, sí este y si no precisamente el mío no, no, no no, no ya habíamos dejado ese tema atrás Maritza qué gráfico ay, pero por qué ya habíamos dejado ese tema atrás Maritza entonces ¿qué pensas de Jair? de Jair de Jair este no, no, no bueno, a ver vaya lo que es cierto es que la situación de inseguridad en muchas ciudades es absolutamente espeluznante y hay mucha gente víctima que ha sufrido muchísimo y yo nunca he sido víctima afortunadamente a pesar de todas mis décadas recorriendo estas tierras nunca me ha pasado a mí absolutamente nada suena muy bien o sea es decir yo soy de los primeros que digo que un delincuente necesita todos los castigos sabidos y por haber sobre la tierra pero el problema es que cuando vas a una orden de ese tipo pues se van muchos justos por pecadores y ese es el problema ¿no? este yo imagina yo estaría muerta del susto si 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 entregar algún tipo de deliber y yo ahí imagina que 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 de trompete de trompete ay anda ay anda trompeando oye querida pues ya se te acabó se te acabó el salto ¿cómo ves? pues yo quise complacerte quise darte alguna noticia que a mi gusto dijera ay déjame lo que está bueno pues la mente no va a llenar tus expectativas no 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 pues usted siempre va a llenar mis expectativas señora Maritza definitivamente ay ahora me lo ay Alberto Alberto ¿qué te parece si nos vemos en la noche? este y limamos nuestras asferezas y me encantaría limar asferezas contigo definitivamente ay ¿qué te parece si nos tomamos algún vinito? te hago un arroz con leche que yo te había prometido que vos me dijiste que lo querías probar es una receta con leche materna que vos me dijiste que lo querías probar ¿qué te parece si hoy le hacemos el 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 la degustación? ok ¿y quién va a poner esa leche materna? bueno yo sabré ok está bien si me lo vas a dar tú ok gracias Maritza te mando un beso bye bye gracias en la ría está oh dios mío ok gracias de haber cortado antes David ok bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 23 horas que la pasen muy bien concluye a las 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 radio a las 5 con Alberto Padilla con Alberto Padilla con Alberto Padilla con Alberto Padilla a las 5 y a las 6 con Alberto Padilla